Bueno amigos, aquí antes de cruzar la frontera a Canadá otra vez, viviendo de prudo, me he encontrado en un auténtico cruce internacional de motoristas. Por una parte, tenemos a esta BMW F800GS, por supuesto, con cadena, y tenemos aquí a Mike, que os va a contar un poco en inglés. ¿Cómo fue tu viaje? Oh, mira, ha sido absolutamente fantástico. Buena y mejor. Cada día es un buen día. ¿Cómo fue tu viaje? 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 Mi viaje es de un año y medio, desde Prudau Bay, hasta la Ushuaio, y todo en entretenimiento. No en la tierra, solo así. ¿Dónde eres tú? Me he nacido en Irlanda, 27 años en Irlanda y 25 años en Australia, en Sydney. Y, sí, así que he traído la bicicleta en Sydney. Así es de donde estoy de ahora, de Sydney, Australia. Así que llegaste de Australia con tu motocicleta. Sí, sí. Bueno. Y en la otra forma, tenemos aquí a Pat, y él va a contar tu historia en español, por favor, porque él habla en español. Hola, hola. Soy Pat, soy de Gales, en Gran Bretaña. Y empezó mi viaje en Argentina. Y durante los últimos cuatro meses y pico, he estado subiendo hasta Alaska. Y ahora, ¿no? Y ahora, Pat, ¿te coges el Ferry Highness? Sí, sí. Hasta Seattle, y después tengo que ir a casa y a trabajar. ¡Oh, no! Y aquí tenemos la moto de Pat. Es una Yamaha Super Teneré, con matricula británica. Y aquí me tenéis a mí, con la moto que ya conocéis y todo eso. Pues nada, un saludo a todos los motocicletas españoles. Muy bien.